¡Hola! Yo soy Claume Locotón y te doy la bienvenida a este nuevo video. Me alegra que lo hayas abierto y que estés aquí de nuevo motivada o motivado por ver todos estos colores que me regaló Vogue Cosméticos. Son 54 labiales y van a estar divididos por videitos donde se muestra diferentes gamas. Ya se hizo la gama de los Nude, ahora después hice la gama de los Rojos y ahora estoy con la gama de los Rosas hoy día. Y no solamente estoy yo con la gama de los Rosas, también está Diana Tips que es quien me acompaña hoy en un colaborativo. Entonces lo que vamos a mostrar en este colaborativo o el fin de él es que ustedes vean los Rosas en una piel blanca como la mía y que vean los Rosas en una piel morena como la de ella. ¡Hola a todas y todos! ¿Cómo están? Mucho gusto, yo soy Diana. Aparezco en mi canal de YouTube y en todas mis redes sociales como Diana Tips. Y las quiero invitar muy amablemente a que ustedes que vean este video de Claume Locotón se pasen por mi canal a ver mi video para que vean cómo se nos ven a nosotras las morenitas, estos labiales en tonos rosados y fucsia. Entonces por allá los espero con los brazos abiertos en mi canal Diana Tips. Empecemos esto ya porque son muchísimos de la gama rosa, entonces no quiero como que esto se les haga eterno. El que tengo en los labios en este momento es el rosa eléctrico y es este de los labiales colorísimo duración 8 horas en barra. Malva Salmón Clamingo Clamingo Disco Natural Rosa Muñeca Palo de rosa Ahora pasamos a los color maníac y este es el rosa vintage. Este es rosa niña y de pronto ustedes ahí lo ven como que no casa mucho con el tipo de piel, no sé, con el tono de piel. Pero básicamente creo que lo que tienes que hacer es tener muchísimo cuidado cuando lo pongas, porque si tu labio tiene una tonalidad rojita, no tan pálidos, entonces se va a notar el borde. Así que te toca sacarlo un poquito del borde para que no se te note el rojito o usar tu lápiz delineador rosadito, muy muy clarito. Pero es un tono súper lindo, yo lo estoy viendo acá en espejo, es súper lindo. De pronto estoy pensando que por la luz se vaya a ver aquí en pantalla, muy levantado el tono, muy fuera de lugar, pero no, nada que ver, de verdad me encanta. Solo que hay que buscar el delineador de labios adecuado para este labial. Muñeca Coqueta Admírame Rosa fiesta Rosa o caso Bueno pues hasta ahí llegaron todos los rosas y ahora me están viendo con un tono rojo, es el rojo cereza de los colorisimo. Les voy a contar que en la gama de rojos en el video que yo hice, se me olvidó mostrar este, se me pasó por completo y Dianita fue la que me acortó. Dianita, te faltó el cereza. Y yo dije, oh por Dios. Así que aquí está, cereza. Pues terminamos con los rosados, la gama de los rosados y espero que les haya gustado, déjenme saber cuál fue su favorito y por favor ayúdenme a saber cuál es el que mejor me queda a mí según lo que ustedes vieron. Recuerda que de este lado te voy a dejar dos videos recomendados. El de arriba es el video de Dianita, Dianatips, quien me está acompañando hoy en este colaborativo para que por favor vayas, te suscribas, veas su video. Cuídate mucho, nos estamos viendo y hasta un próximo video. Chao, chao. Chao.